El fin de los días Artista Madre mía, Alex, ¿cómo estás? Primero te agradecemos que estés con nosotros Porque sé que estás hasta arriba No, como se suele decir, lo siguiente Con lo cual se te ve cansado Pero simplemente con hecho, estás aquí Nos quitamos el sombrero, no tan bien como lo haces tú en el escenario Pero raso menos simulado O sea que, bienvenido Cada uno en su estilo Cada uno en su estilo, cada uno hace lo que puede, ¿verdad? Bueno, pues como te comentaba antes, ahora vamos contigo Absolutamente que eres el protagonista de este espacio esta noche ¿Qué dices? Sí, hombre, sí, claro que sí La compartimos la responsabilidad No hay problema Y entonces lo que vamos a hacer es Estar al corriente de la actualidad informativa La desfibrilamos de una manera muy especial Y antes de desfibrilar, sí, es importante saludar a María Ayuso Que no le hemos dicho nada, sí, que nos ha embargado la moción La moción, la moción Hola, muy buenas noches, Carlos ¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien, no? Alex ¿Qué tal, cómo le miras? Saraona Yo creo que no te va a comer, ¿eh? Alex, de verdad, le has mirado así conciendo Oye, este hombre Sí, sí Yo te respondo Yo a lo que vengas, yo te respondo Te digo lo de Sabela Locuciones, que me gusta mucho Venga, va Isabel Núñez con nosotros Que nos va a comentar también la actualidad informativa ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es el día de qué? Bueno, bueno, bueno Hoy es el Día Mundial de los Docentes Esos profes Pues sí, sí, el Día Mundial de los Docentes Celebrado anualmente Conmemora el aniversario del personal docente Es decir, los profes Desde hace años, siempre el 5 de octubre Conmemoran este tipo de fechas Un movimiento auspiciado por la Unesco Que desde el año 66 Lleva interesado en llevar a todo el mundo Iniciativas de integración de este tipo Con lo cual es importante Hay que valorar a los docentes Hay que mejorar su situación profesional Es una auténtica base Que es la educación Más cosas que tenemos Rápidamente Bueno, bueno, pues seguimos con el juicio De las tarjetas Vlad Ángel Montero Dicen, bueno, falleció en el año 2000 Bueno, pues parece ser Que han quedado todas las culpas Las tres consejeros Todas, todas para él Como murió Pues no que el señor Ángel Montero Es el que Muy sucio, eh Este es el que me proporcionó La vía libre a las tarjetas Vlad Fíjate, así es como se han pronunciado En el juicio El señor Estanislao Rodríguez Ponga Romero de Tejada Fernández Norgiella Blesa O incluso el propio Rato Dicen en línea general Más o menos Lo mismo en su estrategia de defensa O sea, no se acuerdan Absolutamente de nada De los gastos No se acuerdan de eso Decían que los facilitaba la empresa Como, bueno Complemento no declarable Complemento de representación Libre disposición Ese tipo de cosas El señor Espotorno Ha pedido a la policía Que no le insulten Ahí a la salida A los manifestantes O sea, ha sido tremendo Todos los días tenemos Un escándalo Siempre relacionado Con el tema De las Black Pero vamos a seguir avanzando En noticias Porque quedan dos más Para entrar directamente Con nuestro invitado Y que, bueno Pues nos dé una opinión De lo que está pasando Aquí como quien dice En la escena En el ruedo ¿Qué más? Pues nada, Carlos Hablaremos del Partido Socialista Que, bueno Pues Pedro Sánchez Después de vencido Ahora tiene que convencer Pues tiene que convencer De su nueva línea política Y no en concreto Pedro Sánchez Sino el seno Del Partido Socialista La nueva postura Desde el no, no Hasta la abstención Pero nadie dice nada Solo se habla De evitar las urnas Lo cierto es que No hay fecha Para el nuevo Comité Federal definitivo Piensan que los militantes Son los más importantes Y que han de definir La línea a seguir A pesar de Toda la que está cayendo Veremos Veremos a ver Lo que pasa Y lo último Y es el Partido Socialista Pero el Partido Popular Pues sigue con el caso Gürtel Ahí, dale, dale No nos quedamos aquí En España, ¿verdad? Si el Partido Popular Ha solicitado este miércoles Es decir, hoy En el juicio del caso Gürtel La anulidad De todo el procedimiento Por el que lleva siendo Investigado desde noviembre De 2007 Y que es la causa De corrupción Que más profundamente La ha afectado Ahora dicen que nada Que adiós, adiós Plena indefensión Hoy No sé si habéis Percatado en el dato Que hoy es 5 de octubre Claro que sí Y llevamos un mes De emisión Que sois así de jóvenes Así de jóvenes Así de jóvenes Así que Alex ¿Soy como vuestro conejillo de niña? Pues oye Eres nuestra celebración Exactamente Sí, sí Nuestra celebración Muy bien Es verdad Alex ¿Qué te parece? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo ves? El panorama, ya te digo No hace falta que te vayas de España Tiki tienes para rellenar Dos meses más Pero te has dado cuenta Que no me... Es que además Lo que acabas de decir Es totalmente cierto Autonomio de España Simplemente una pinceladita De lo que pasa por aquí Desde el punto de vista del actor ¿Cómo vive uno esta situación? La gran pregunta del millón Desde el actor Como punto de vista del actor Ya llevo 4 años Sufriendo Los estragos del 21% Te iba a decir Que si te referías Al tema del IVA cultural Que si es una canallada A mano armada Y... Una venganza en toda regla Que a mí me ha hecho mucho daño Pero afortunadamente He podido resistir Como he podido Pero a mucha gente Les ha arruinado la vida La verdad Pero descaradamente Y he obtenido Compañeros y yo mismo En los que hemos tenido funciones Llenas de público En los que hemos perdido dinero Por ese motivo O sea, cosas que Tienes que poner la entrada muy barata Para que venga la gente La gente viene Pero aún así Ni con eso se cubren Los gastos necesarios En definitiva Ese por un lado Y por otro Como mero espectador De todo lo que está pasando Pues... Un poco de indignación absoluta Porque veo que lo que pasa Luego no tiene efecto En las urnas Sino más bien Todo lo contrario Parece que metemos el voto Y... Premiamos la corrupción Sí Y entonces eso Pues da un poco de pena Por eso Yo no quiero vivir Alejado De esta realidad De esta realidad Porque la tengo Pero a veces A veces cambio de cadena Sin darme cuenta ¿Qué pasa? A veces es mejor aquello De meter la cabeza Debajo del ala Y apartarse o no No lo es No lo es Realmente no deberíamos Todos tenemos que ser conscientes De lo que está pasando Y quejarnos Cuando nos joda Porque para eso estamos aquí Porque si no nos quejamos Pensarán que están haciendo bien Y que tienen vía libre Exactamente Para hacer lo que le dé la gana Pero nos quejamos poco O solamente a rachas Sí Justo Yo creo que Sí que a veces nos quejamos Pero no con suficiente insistencia Lo malo es que Están consiguiendo Hacernos creer que es normal Y entonces Que nos parezca normal Y entonces Pues se sacan de vez en cuando De la manga Otras cosas Para distraerla Para marear la perdida En definitiva Y que nos siga pareciendo mal Bueno yo creo que además Tú sí que has sido reivindicativo En estas cosas Porque incluso un ministro Que lo recordás hace años Le metiste dentro del agujero El señor José Ignacio Verde También con Verde Sí Mejor no Verde Mira Qué broma Cambio de palabras Sí, sí, también Pero sí Sí, lo que pasa Tampoco he sido No llego al nivel de Willy Toledo Pero yo creo que no hay que callarse Lo que pasa es que es cierto Que está penado En este país Cada vez están consiguiendo Que expresar tus ideas Te cueste caro Crees que es una especie De censura Yo saco el tema de Willy Toledo Y no lo critico Pero yo sé que Willy Es muy excesivo Y muchas veces dice cosas Que posiblemente Yo no estoy de acuerdo Pero desde luego La masacre Con la que se Tú Haz la prueba Tú pones cualquier Y yo lo he hecho De mis múltiples comentarios En redes sociales Los pocos Que he hecho sobre política O sea La reacción es desorbitada Muchas veces Por parte de los que opinan Lo contrario que tú Y se llega muy rápido Al insulto Y al ataque Y a todo Y es como que Una persona Por ser cómico Eso también le pasa No tiene derecho A Quizá lo mejor Por el alcance mediático Que tienes La repercusión De un comentario tuyo Va a ser mucho mayor Que si lo hiciera Cualquier otro ¿No? Sí, sí Pero me refiero Que cuando alguien Pues precisamente Cuando yo expresé Mi opinión Sobre las primeras O segundas Selecciones Ya no me acuerdo Pues Hay gente que me Que me seguía Y era como que Se lleva una gran decepción Porque yo diga algo así O sea Incluso me dijeron A decir que me fuera de España Si no me gustaba Es una amenaza Pues muy propia Del fascismo De ese lado De ese lado ¿Sabes? Si no te gusta esto Vete de aquí Y eso es lo que quieren mucho Y lo que están consiguiendo También por otro lado O sea que la política del miedo Tú dices que de una manera o de otra También está saliendo a flote Bueno, yo creo que ya lleva Lleva un tiempo, ¿no? No, pero claro Lleva un tiempo Pero como yo sé que las personas Hoy día Tanto jóvenes, mayores, medianos Y todo el mundo Ha habido un conato De reacción importante Pues no sé ¿Hasta qué punto Nos hemos quedado a medias o no? Sí, porque también Se han encargado De atajarlo A hachazos, ¿no? Creo que están ahí No lo han conseguido del todo Pero lo están consiguiendo Pero bueno Como todo eso Cuando se quieren defender Se defienden atacando Pues que sea De la forma que sea Con tu vida voz A través del arte O de la manera que sea Pero que reivindiquemos Lo que es nuestro Y que sigamos adelante Cada uno con lo suyo Con total libertad O al menos lo intentemos Vamos a conocer un poquito A Alex ¿De qué manera? Pues bueno, por ejemplo Pues de esta manera A ver qué le parece Alex Sotokerti Está con nosotros En directo En 10 Radio 10 y 20 minutos Ahora menos en Canarias ¡God! Qué bien, qué bien Oye Mucha imaginación Es la que tienes que tener tú Para hacerte lo que haces Hijo, ¿dónde? Pero ¿dónde sacas tanto talento? ¿Dónde sacas tanta imaginación? ¿Dónde sacas tanto? ¿Cómo te diría yo? Tantos bríos Para triunfar Cuéntame Qué barbaridad Qué cosa Has dicho en un momento Y es verdad No estoy tan seguro Yo solo soy una persona Con inquietudes Sí Y se me ocurren muchas cosas Y una cabeza enferma Tengo Que me dice todo el tiempo Muchas cosas Y como no sé Cuando me voy a morir Pues quiero hacerlo De momento ya ¿Estás seguro De que no vamos a morir? Yo no lo tengo muy claro, macho No estoy seguro de cuándo Estoy seguro de que sí Estoy seguro de que sí Dice, ¿no? Segurísimo Y oye, perdona Eres Es el cómico Viene de nacimiento O se forma Lo has desarrollado Te has juntado con gente Súper cómica Que me han pegado Que te han pegado algo Sus poderes cómicos Me comí una araña radiactiva ¿De dónde te vienen los poderes? Yo creo que eso viene de serie Me parece a mí No, yo me imagino que todo el mundo Que se pueden hacer con algo de comedia Pero desde luego se puede desarrollar mucho Yo he aprendido muchísimo viendo Sobre todo Que es como Bueno, a escribir también se aprende leyendo Pues Cuando ves muchos cómicos Es muy bueno Yo Desde luego Desde hace mucho tiempo Y últimamente más Me dedico a viajar por el mundo Viendo Pues muchos espectáculos Y muchas cosas Y realmente Muchos que he visto Han sido muy inspiradores Cada año Pero tus referentes A nivel artístico Están aquí Dentro de nuestras fronteras O están más bien fuera No Hay de todo un poco Aquí hay gente muy buena Que me gusta mucho, claro Desde Faimini Cansado Gila Tipicol Por decir, antigua Gente de hoy día Y mis compañeros Como Joaquín Reyes Y toda su caterva Por un lado ¿Sabes? Pues Sí, sí He dicho varios artistas Que son de renombre En nuestro país Pero que además Nos dirigen directamente Hacia el Club de la Comedia Un poco como monologuistas También se han formado Y como también es tu caso No, la verdad Que precisamente ¿Cómo lo vives? Lo más alejado Al Club de la Comedia Es lo que me gusta Sí Me gustan algunos monologuistas Sí Pero me gustan más Pero algunos han estado Como te decía En el caso Joaquín Reyes Ha estado también Goyo También tú Y por eso te decía ¿Cuál es tu experiencia En ese sentido? Bien, buen hombre Si te sientes a gusto También en esa faceta profesional Claro que sí Yo descubrí Yo llevo ya 16 años Haciendo monólogo Aunque no lo parezca O aunque no se sepa Yo te veo muy joven Me parece que fue ayer Eso es cierto Gracias No, la verdad Que estoy mucho mejor La verdad es que Como mi carrera Se ha desarrollado En unos ámbitos Muy variados Pues hay mucha gente Que Hay poca gente Que lo sabe todo Y hay mucha gente Que conoce algo Por lo tanto La otra faceta No la conoce O le sorprende Cuando se entera O cualquier otra cosa Pero es cierto Que yo empecé De los primeros Junto precisamente Bueno Con Agustín Jiménez Con Goyo Con Alfredo Díaz Con Carlos Clavijo De los primeros Que empezaron a hacer monólogos En Paramount Comedy Y claro Yo he seguido Lo que pasa es que Yo como tengo Mi educación teatral Claro Muy fuerte Y de clown También Pues mis espectáculos Nunca han sido De stand up Puro Por así decirlo Aquí dices clown Yo tenía una pregunta Que me han dicho Cuando veas a este señor Pregúntaselo Que si has conseguido Ya ser payaso No, todavía no ¿Todavía no? No ¿Cuánto queda? ¿Qué falta? Me falta mucho Esa palabra es muy seria ¿Verdad? Sí, para mí sí Para ti sea que sí Muy seria Sí, claro Para mí Cuando he conocido Como músico Por ejemplo Yo creo que Mira, yo tengo aspiraciones De llegar a ser un buen payaso Algún día Músico creo que jamás lo seré Porque creo que tocas Un montón de instrumentos Un poquito de todo Pero no a la perfección ¿Cierto o no? Ciertísimo Ciertísimo Pero bueno ¿Qué tocas exactamente? Aparte de lo que puedas tocar Por ahí Pero vamos ¿Qué tocas a nivel de instrumentos? Pues tengo pequeñas nociones De muchos instrumentos De piano De guitarra De la trompeta De acordeón ¿De verdad? No me digas que de piano Este señor es Alex Odoverti Fíjense El clarinete más treta Que también Fíjate Qué bonito Con su banda La bizarrería Una apuesta por la cultura Información Ocio Y la mejor música Diez Radio Este programa Se ha vuelto loco Bueno, los saludos De Carlos Moreno Buenas noches Muy buenas noches María Ayuso ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Aquí estamos El fin de los días El fin de los días Arroba Diezradio.es ¿Qué es tu password? www.diezradio.es Claro que estamos aquí Estamos aquí Señoras y señores Y además muy, pero que muy bien Acompañados con Alexa Odoverti Estar ahora mismo bailando Claro que sí Porque una de las cosas Que también hace este hombre Es que sí, verdad Que cómo estamos hoy De dónde, por ejemplo Un día como hoy ¿Cómo ha sido Alex? ¿Te has levantado por la mañana? ¿Y qué ha pasado? Me he levantado por la mañana O por la tarde, no lo sé Estoy intuyendo demasiado Yo me levanto muy temprano La verdad Sí Nunca he sido Ni trasnochador Ni grandormilón Hombre, de todas maneras Para cumplir con todos Los compromisos que tienes Entiendo que alguna disciplina Tienes que llevar a cabo Yo me levanto muy temprano De toda la vida ¿A las seis? Pues no Pero vamos Hoy me he levantado a las siete También cuando ruedo la serie Olmos y Robles En este caso Que es la que estoy haciendo ahora Siempre se rueda muy temprano Y Me levantamos Pues seis y pico Fácilmente Seis, siete Hoy me he levantado a las siete No tenía que grabar Pero me he tenido que ir a Córdoba Ajá Donde he grabado un programa Que no puedo hablar Porque se me tiran en navidades O sea que es un programa especial Para navidades Sí Fenomenal Pero programa, programa Serie, programa Programa, programa Programa, programa Programa, programa Muy bien Que no preguntes He vuelto Pero siempre uno tiende a sacar información Tiro de la lengua Dices, no, de eso no puedo hablar Venga, pues te voy a preguntar El programa en el cual tienes allí Cierta repercusión No, la verdad que no He invitado a Ah, bueno, bueno A tomarme una tapa He vuelto de Córdoba He ido a ensayar con la bizarrería Para nuestro próximo proyecto Decir que la bizarrería es tu banda Sí, sí Para que la gente todavía que no sepa Después me he reunido con mi productora De El Amor Espaná Para establecer Nuestras próximas estrategias Hablemos de eso Del Amor Espaná Y justo ahora acabo de llegar aquí ¿Verdad? Aquí ya se ha avisado Agotado Agotado, se te nota Pero bueno, por lo tanto Es que no sé cómo complacerte más No sé si sacara aquí De los pollos de Simago Sí, ¿verdad? Bueno, bueno Pero estoy bien Estoy bien Está bien, está bien Que está muy guapo Que está bien Aunque esté cansado No tiene sentido el humor Una cosa No quita la otra Bueno, vamos a ver El Amor Espaná El Amor Espaná Tú tenías ya ganas De montar esta historia Sí El día 7 de octubre 7 de octubre El Amor Espaná Y el 13 de octubre Ahí En octubre 7 y 13 A partir de noviembre y diciembre Os doy la exclusiva Vosotros Primicia Primicia Si sigues hasta enero y todo Renovamos ¿Lo ves? Uh, eso es porque Prorrogamos Que es una manera Prorrogamos Señora, prorrogamos Espera que te baje un poco Que me has aquí Dado Te has puesto muy cerca, Alexi Te estoy saturando Te estoy saturando Pero A nivel de técnica No a nivel personal Tú nunca saturas Todo lo contrario Oye Vamos a esto A lo más inmediato A lo del Amor Espaná Es verdad que el personaje Ha perdido la capacidad De enamorarse Que es más o menos Por lo que va tu obra A ver, cuéntanos Para que me convenzas Para ir a verla El Amor Espaná Cuenta la Desgarradora historia De un hombre Que ha perdido la capacidad De enamorarse Y pasa por diversos estados Desde la pérdida Del amor Hasta que El desencanto Pues llega a un punto En el que ya Solo Es un punto muy triste Una parte muy triste De la obra En la que ya se dedica Solo A tener sexo En la que Sexo todos los días Y sin parar Sin control Un infierno Porque cree Que ese sexo Va a suplir el tema De enamorarse ¿No? Por ejemplo Y no lo consigue Porque Todo lo consigue Pero se consiente Desubicado Vacío Con lo cual Esto puede valer Para todo el mundo Cada día se despierta Como una diferente Un puto infierno Ah, ¿sí? Y creo que hay una frase Que le retumba Continuamente En la cabeza Esa, esa ¿Cuál es? Dilo con voz de mujer Que suena más fuerte Te vas a quedar solo Toda tu puta vida Mira, fíjate Que dotes actorales Muy bien, muy bien La verdad Toda tu puta vida Y es verdad La gente se puede quedar Toda su puta vida Si no es capaz de enamorarse ¿Es tu caso, Alex? No sé Yo no sé lo que va a pasar No, ¿verdad? Es mi caso que me lo dijeron La verdad es que en este caso Sí he oído esa frase ¿Pero tú crees en el amor Para toda la vida? Yo creo que existe Yo lo tengo en mi casa Vamos, mis padres Llevan 53 años Y los míos también Yo me lo tengo que creer Es verdad Me cuesta Es cierto Eso siempre te quieren, ¿no? O a veces más o menos Pero siempre te quieren No, 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 entre ellos Decimos entre ellos, ¿verdad? Ah, entre ellos Aquellos llevan 53 años juntos O sea, que ya han hecho Las bodas de oro Y todavía seguro Que se admiran Sí, sí, ¿no? Es maravilloso Vale, vale, te he entendido Ahora, o sea, ¿tú crees Que antes teníamos más capacidad O tenían más capacidad De aguante En el tema del amor, ¿no? Estás tocando temas Muy concretos Del amor espanal Evidentemente yo pienso que Cada caso es un mundo Lo que no considero Es que sea imposible Pero sí es cierto Que este ha sido un tema Que trata el amor espanal Cada día aguantamos menos Aguantamos como No aguantamos como Aguantaban nuestros padres Precisamente Una frase muy bonita Que me dijo una señora una vez Es que antes Cuando algo se estropeaba Lo arreglábamos Ahora pues se tira a la basura Es verdad Es que la arreglaba Y además se decía así La expresión Que decían Oye, ¿os habéis arreglado O no os habéis arreglado? ¿A qué sé? Y eso significaba Que si ya Que por otro lado Tampoco significa Que algo Tenga que seguir siempre Intentando arreglar O remendando Hasta si algo No puede llegar Pues se tiene que acabar Exacto Hay veces que aquí Hay cosas que se acaban A lo mejor antes de tiempo O que no se dan oportunidades Que se arreglen Y vivimos en la sociedad De rápido consumo Y ya Esto de usar y tirar, ¿no? Ver un vídeo en YouTube De más de un minuto Nos resulta Ya pesado Largo Y Vamos a lo fácil, ¿no? Sí No, no, no No aguantamos ni media Y por eso es más difícil Cada vez que Encontremos Gente que Que vaya a durar 50 años Como nuestros padres De los que se casan hoy De todos los que se han casado Este año, por ejemplo El porcentaje De los que van a A llegar a cumplir Las bodas de oro Yo vaticino Que van a ser muy pocos ¿Verdad? Bueno, pues oye Reflexiones del amor Más que interesantes Aquí Que no lo veo malo Tampoco te voy a poner aquí Moralista ni purista Pero que tú ves las cosas De esta manera, claro Yo observo Y cuento luego Lo que observo Pero sé que aparte No es simplemente moral Si esto es más Simplemente tener una pareja No es cuestión de Ni siquiera el tema Del matrimonio O sea, cosas No, no, no Si la cosa es tener una pareja Con la que estar Que puede ser una relación De muchos tipos Oye, que puede ser abierta O no tenerla Y no pase nada Ser feliz con uno mismo Justo Darse amor Amor propio Sin centrarse en el onanismo Eso también es Pero el onanismo Es una cosa muy fundamental Sí Hay que creerse Hay que creerse Hay que creerse El público De la buena De la buena De la tranquila De la que no asusta Y la gente Pues me dice cosas Muy guay Muy divertida Y cada día va a más Y cada día Tenemos unas Una respuesta Mucho más interesante Y divertida Yo tengo Tengo una curiosidad Adelante por favor Cuando estás ahí Yo es que no me imagino Estar en un teatro Yo detrás todavía Pero Todo se anda No, no, no Déjalo Está todo bien como está Y cuando el público Hay veces que será Hiper receptivo Y otras veces Que por lo que sea Esté un poco apagado O sea Yo no me imagino Delante de allí De no sé cuántos 500, 1000 Y decir Dios mío Estos modorros Que cómo les voy a sacar De ese estado catatónico Es difícil A mí me parece Una cosa Pues no sé Es lo bonito De lo difícil Y por un lado Es lo bonito Por otro De este espectáculo De esta De esta profesión O de este tipo De teatro Al que yo me Me dedico O me gusta hacer ¿No? Porque cuando Los actores siempre Tenemos un examen Cada día ¿No? Pero en este tipo De espectáculo El examen Es mucho más difícil ¿No? Porque Si es cierto Que en una obra En la que el público Pues no se pida La participación Simplemente Se requiere Que sea un mero espectador Hay días Que tú oyes Que se ríen más Que se ríen menos Y cuando acaba la función Dices tú Oye el público Estaba un poco más O sí Pero en este tipo De espectáculo En el que tú Necesitas una respuesta Concreta Si no te la dan El espectáculo Se siente muy Perjudicado Se resiente mucho Y entonces Yo por ejemplo Lo bueno que tiene Por un lado Que en realidad Es bueno Por todos los lados Que es que yo Cada día que salgo Al escenario Es parto de cero Otra vez Todo lo que he aprendido Evidentemente me sirve Pero Cada vez que salgo Al escenario A hacer el amor Espanada Concretamente Voy con tensión Porque digo ¿Cómo voy a conseguir Hoy que la gente Haga todo esto Que pido? Que en realidad Alguna experiencia Que nos puedas contar Esta no es una buena publicidad Porque la gente Se aconseja cuando Yo eso te iba a decir Que si ves Que el público Es muy cabroncete O no ¿Algún tío Algún tío Alguna tía Que te haya Cortado o algo? No, no, no Todo lo contrario Porque en realidad ¿Cuanto más incisivos? ¿Incisivos mejor? No, porque es que Yo me Me concentro mucho En explicar Desde el primer minuto Que lo que yo voy a proponer En este espectáculo En concreto No es que la gente Lo pase mal Sino que la gente Lo pase bien Y lo que yo Es cierto Que hay interacción Pero no es interacción De la que te Sube al escenario Y te hace Hacer el ridículo No, si yo solamente Echarlo con ellos No todo el espectáculo Sino en algún momento Determinado Son un par de partes En las que bajo Y evidentemente Necesito su colaboración Pero yo creo Y eso con el paso del tiempo Cada vez pues Lo voy consiguiendo Con más facilidad Que la gente Pues se entregue Desde el minuto uno Y ellos se dan cuenta Que si se entregan El espectáculo Es mejor y más divertido ¿Les lees la cara? O sea ¿Sabes a quién preguntas? Sí Seguro Sí, pero eso no quiere decir Que no me equivoque Me equivoco muchas veces Claro Yo pasa Yo date cuenta Que llevo ya En realidad Toda la vida Haciendo esto Porque no solo Me tiré 14 años Con la banda de la María Trabajando en la calle Que es ahí donde realmente Se aprende también mucho Entendí mucho Sobre este aspecto Pero también He estado 5 años Haciendo un cabaret Que se llama The Hole En el que he tenido Que Y hacer cosas Mucho más fuertes Que las que hago En El Amor Espaná Y yo He puesto a la gente En aprietos gordos Pero Un poco heavy Pero Pero la gente La respuesta de la gente En The Hole Me hizo ver claro Que lo que yo iba a pedir En El Amor Espaná Tenía que ser capaz De conseguirlo Porque era mucho más Pero no te cansas tú De esto The Hole The Hole Ahora The Hole 2 En fin Bueno No me canso Pero ya voy a acabar Eso te lo digo ya Ya The Hole 2 Se acaba Sí Pero ¿Por qué? Porque consideras Que una etapa Que ha acabado Porque Por otro tipo de razones Por ambas razones Una es esa Y otra es porque Porque se acaba realmente The Hole 2 Ajá A llegar al fin de su gira Llega entre unos meses Y Y yo ahora me Reincorporaré Porque me fui En abril ¿Qué de artistas Han pasado Desde Paco León Hasta la actualidad Fíjate Berta Collado Ahora Berta Sí La Terremoto Muchísimos La Terremoto Sí, sí, sí Muchos, muchos Y ahora Precisamente Pepa La Terremoto Está estrenando The Hole Zero Que se estrenó ayer Mucho éxito Y esperemos que Dure mucho tiempo Y yo he estado Cinco años Son casi 800 funciones De las que he hecho Y yo creo que Mereces un poquito Descanso en ese aspecto Bueno Para como yo soy Es sorprendente Que haya durado Tanto tiempo en un sitio Claro Mira, es que lo que te iba a decir Como eres una artista Tan multidisciplinar Que haces un poco Que haces un poco de todo He durado Tanto tiempo Que te centres algo En concreto En una disciplina Particular Bueno, han sido por varios motivos Fundamentalmente Por dos Uno porque Evidentemente me apasionaba Lo que hacía en The Hole Y siempre ha sido Y siempre ha sido Muy satisfactorio Y segundo porque Me he podido ir Y volver Muchas veces Entonces Si yo hubiera estado ahí Esclavo Sin poder moverme De ese espectáculo Hubiera durado la mitad O menos Pero he durado cinco años Porque desde el primer momento Me pude salir del agujero Para volver a entrar Que esa es la filosofía Pregunta importante Al menos para mí Y quiero que como artista Me la respondas Y va Atención Atención Pregunta ¿Siempre haces lo que quieres Encima del escenario? ¿O hay algunos protocolos Extras Siempre Que obligan Por temas comerciales Por temas de público Por temas Principalmente A lo mejor Económicos Que tengas O te habías obligado A hacer algo Que realmente No has querido hacer No, no, no Nunca en la vida No, no, jamás Maravilloso Fantástico Yo te voy a poner El ejemplo El ejemplo de los artistas Hay artistas Hay músicos Que hasta que desarrollan Su carrera personal Hasta que llevan a cabo Sus propias canciones Sus propias músicas Sus propias letras O incluso Su propio equipo musical Pasan muchos años Hasta que dependen Por ejemplo De cuestiones discográficas Y así tal Entonces Todo el mundo Hemos tenido que tragar Un poquito de mierda Claro Y en algunos casos Muchas, claro Muchas, verdad Yo alguna vez He aceptado papeles En alguna serie Que Que se hubiera podido elegir Y no lo hubiera hecho Pero que no podía tampoco Y yo sé que eso Lo ha repercutido Para bien En el futuro Y tampoco he sufrido Haciendo ningún tipo De papel Ni siquiera De cámara café ¿A qué no? No, ahí no sufrí mucho Vale Fenomenal Hay todo lo contrario Estuviste bien Muy bien Pues señores Estamos en las 10 y 45 minutos Uy, qué tarde Ya muy tarde Pues no te preocupes Vamos a poner una canción Y luego veamos lo que hacemos Vamos a poner un temita Pero yo creo que te va a gustar Señora Dogertía Que tampoco lo hemos hecho mal Poniendo esta canción Dígame usted No, no lo han hecho nada mal Todo lo contrario El mundo disco No es el mío Pero esta canción Es muy agradable de escuchar Muy bien Lo ves Qué complaciente Porque eres tan educado con Carlos A Carlos le gusta que le engañas Y la verdad No te preocupes No, porque yo creo que este No, la verdad que no me parece Lo suficientemente puta mierda La canción como para decirlo Va a ser verdad Oye, es cierto que a veces Hay que ser un poquito malo Un poco hijo de puta Como se suele decir por ahí Canalla Canalla ¿O no? Yo te doy algo por ahí Es que hay que ser Los somos Los somos Somos hijos de puta Las personas un poco Por nacimiento Sí La bondad es un instinto Que desarrollamos Cuando queremos conseguir algo Pero el resto del tiempo Claro Sí, pero no tenemos la culpa Somos así Que vamos a hacerle Pero tenemos que cambiar o no Hay que luchar todo el tiempo Por vencer ese hijo de puta Que llevamos dentro Sí Pero sí Es un pequeño equilibrio Que hay que tener Ah, tranquilo ya, ¿no? Hay veces Mira, todo precisa Hasta incluso en el amor Que también hablamos de eso En el amor espanal Sí Los amores que más nos han Atraído Nos han enganchado en la vida Por menos a este personaje Que también le pasa Es Pues esos que nos Que nos hacen sufrir Claro que sí Es verdad Pero yo quiero saber Una cosa Dígame esto En el amor espanal Sí, por favor Hablas de Alexitimia Ah, es verdad Esto A mí me ha llegado al alma Porque digo Esto debe ser una enfermedad Muy grave ¿Qué es eso de Alexitimia? Tiene que ver A ver, cuéntanos La Alexitimia Es la incapacidad De las personas Para expresar O comunicar Los sentimientos Entonces Bueno, eso en psicología Tiene también otro nombre Sí, Alexitimia Básicamente Alexitimia Sí, sí Pues Bueno, yo Curiosamente Lo de Alex Exactamente ¿Qué tiene que ver contigo? Alex Me encanta, me encanta Me encanta Exactamente Tiene mi nombre dentro Eso es lo que realmente Me llamó la atención Porque Y eso la verdad Es que La historia Esta no la he contado nunca Pero esa palabra La descubrió La hija De De mi profesora De voz Mi profesora de canto Que también me ayudó En este espectáculo Patricia Ferro Que Su hija Es muy pequeña Tiene Bueno, me voy a equivocar 10 o 12 años Ajá Y Y es muy Aficionada A la psicología Sí No sé si porque es argentina Ya tiene los genes Su madre Pero Pero la tía Descubrió eso Y me lo contó su madre Y dije Bueno, no puede ser Más apropiado La verdad es que me quedé Y luego es muy guay Porque Bueno, porque Es una parte fundamental De este espectáculo Porque Yo A modo de Aclaración Diré que este espectáculo No va sobre Los tíos somos así Y las tías sois así Ni la gotita del pipí En la taza del bate Ni nada por el estilo Que eso no me parece Que esté mal Quiero decirte Que yo simplemente En este espectáculo Hablo mucho más De lo que pasa por dentro De lo que pasa por fuera Ajá Y realmente Muy interesante Lamento También Por mi parte Que Nos callemos las cosas Y que realmente Sea mucho más fácil Y digamos Con mucha más facilidad Las cosas malas Que vemos en los demás Que las buenas Y que vivimos rodeados De gente estupenda A la que no le decimos Con frecuencia Lo que pensamos Lo mucho que les queremos También por ejemplo Lo mucho que les queremos Por ejemplo Lo bien que nos parece Que lo hacen En determinadas cosas Sino que Somos mucho más capaces De decir Aunque no nos pregunten Lo mal que lo hacen En algo O las cosas malas En vez de decirles Que El otro día Y a lo mejor algún día Pues desgraciadamente No podemos hacerlo Y nos arrepentimos De no haberlo hecho antes María Antes de que diga Una cosa Cuéntate ¿Y cómo es Alex En el amor? ¿Es de expresar los sentimientos? ¿De más bien guardárselos? Yo estoy trabajando en ello La verdad O sea Es como Andar Cuando decía Estamos trabajando en ello Que le salía el acento ¿No? Sí La verdad es que Este espectáculo No es enteramente Autobiográfico Que es otra de las bromas Que Que hago durante el espectáculo Pero es cierto que Si no me hubieran pasado Muchas cosas No había escrito este espectáculo Que otra máxima Que también he puesto Que tampoco dejes Que la Que la verdad Te estropee Es un buen chiste Entonces He tenido que cambiar Muchas cosas Para hacerlo más divertido Pero es verdad que Que yo también Soy consciente De que Me he perdido muchas cosas Por no Por no expresarla Creo que tenemos que Y ahora Lo procuro decir Cuando quiero a alguien Procuro decírselo Muchas veces Expresar los sentimientos Es muy importante Emocionalmente Te vas a quedar Mucho más gusto Seguro O le regalo Un brownie de chocolate Con helado de vainilla Ay que bien Que bonito Que rico Que rico Que rico Yo quiero saber Mi manera de decir Te quiero Quiero saber una cosa más Uy fíjate Me ha quitado a mí la miel Me han quitado las preguntas Quiero saber una cosa Seguro que van a la miel Atención Pregunta Artista Artista Polifacético Dramaturgo Actor Cómico Músico Pero ¿Qué quieres ser de mayor? Yo de mayor Quiero ser buena gente Buena gente ¿No? Hola ahí Yo quiero ser payaso Por ahí vas tú Quiero ser payaso Claro Que te recuerden Que te recuerden de buenas Te puedo decir Que no me había documentado Pero Sabía la respuesta Bien Yo quiero ser Buena persona Yo quiero tener Una casa en Cádiz También Qué bonito Cádiz Cómo me gusta a mí Tengo que ir más veces Hace tiempo que no voy No me pasó Por cierto Una cuestión antes Dinos que vamos a llegar A las 11 de la noche ¿Qué pasa con la crítica? ¿La crítica? Digo ¿Cómo la aceptas? Si aceptas la crítica ¿Te la pasas por la montera? No ¿Crees que realmente Hay que escucharla? Soy de ese porcentaje De gilipollas Que ¿Qué qué? Tenemos mil comentarios Bueno Si no les hago caso Y tengo uno malo Y me amarga el día O sea Que te afecta la crítica Lógicamente Si alguien te dice Que no considera Apropiado tu espectáculo Y te lo fundamenta ¿Tú qué le respondes? Si lo dices De esa manera Que tú has dicho ¿Sabes? Educada Y argumentada Y todo eso Pues la verdad Es que soy capaz De reconocerlo Y de aceptarlo Y me parece muy bien Sí que es como todo Yo creo que Los que nos desarman A todos Son las formas Las formas Y cada día La gente Tiene menos Y cada día La gente Es entre más gilipollas Y más hijas de puta La verdad Y Y Hay mucha afición A hacer daño Y Yo estoy aprendiendo Llevo varios años ¿No? Desde que He sufrido algunos Altercados En las redes Que me han hecho Mucho daño Y he procurado He procurado Recuperarme Y estoy en ello Y ahora ya pues A veces Leo los comentarios Con miedo Para lo que me encuentre Pero realmente Yo estoy muy decepcionado Conmigo mismo Por eso Porque recibo Infinidad de comentarios Bueno Infinidad de cariño De gente Extraordinaria Que me dice cosas muy bellas Y que viene a verme Y no se merecen Que por culpa de un Mierda Uno o una Claro Pero estamos hablando Por ejemplo Yo le presté más atención A una persona Que hace un comentario negativo Que a muchas Que lo hacen Bueno Y yo También estoy trabajando En ello Con lo cual ¿Tú crees que si hay ese HP Ese hijo puta Siempre que sale Hay a escena Para amar Hijo de puta Hay que decirlo más Es una canción De Joaquín Reyes En Néstor Sevilla Sí O sea que no te cortes No hay problema Si es que la educación Que me dieron Fue tan grande Que a veces uno Pues no Pero por cierto ¿Crees que hay más personas Hijas de puta Que no críticos constructivos Que te dicen las cosas Con educación Y dicen pues mire Me ha gustado tal No No las hay más Lo que pasa es que Hacen más 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 seco en tu cabeza Porque somos así Yo creo que el problema Es mucho mío En realidad ¿Sabes? Yo admiro mucho A la gente que Lee barbaridades Y se la pela Claro Yo me sería feliz Si yo pudiera Tener esa capacidad Ser Risto Mejide Por ejemplo Lo que tiene que leer Risto De las cosas que le dice Bueno también Que con lo que dice él Tiene que quedar a gusto Tampoco Sí porque tú En el fin de tu día Yo no le digo nada Nadie No es nada Tú Pero verás En el fin de tu día En el fin del día Estamos en el fin De los días Sí Siempre chocolate ¿Cara día te haces Examen de conciencia? Y no estamos hablando De hedonismo ¿No? No 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 exactamente Cada día me hago Examen de conciencia No Realmente no lo No tengo una costumbre Pero yo Bueno No es una cosa Que la tenga Reglada La verdad El examen de conciencia Está muy bien hacerlo Y saber que Que estás haciendo O que lo hace bien Eso es parecido A la meditación Un poquito eso La verdad es que Creo que debería Profundizar yo Que ese tema Claro Pero yo siempre me he visto Absolutamente Es una idea Siendo como yo soy Me veo absolutamente Incapaz De De hacer algo Todos los días No Yo soy muy metódico La verdad Para hacer tantas cosas Como las que haces Tienes que ser metódico Lo soy Pero no me refiero A la meditación Yo siempre he pensado No sé cómo se hace Pero cuando se habla De la meditación Yo he dicho Yo eso no podría Yo creo que Yo me pongo a pensar Intento no pensar en nada O intento No sé lo que es Bueno Habrá que probar Habrá que probar Sí Debería probarlo Hay dos cosas que quiero probar Quiero hacer meditación Y quiero hacer yoga Pero ¿Sabes qué pasa? Está relacionado Claro Exactamente Entonces Porque creo que me va a gustar Ya me lo ha dicho mucha gente Sí Pero como soy tan No soy impaciente Pero creo que me voy a desesperar ¿Te vas a desesperar? ¿Por qué? Haciendo yoga ¿Por qué? Porque fíjate Con lo tranquilo que pareces Sí ¿Cómo cambias en el escenario? Si te vieran Ahora mismo Un tío ¿Verdad? Pero pasa que también El cansancio hace media Yo lo sé No, la verdad es que soy así Estoy cansado Pero normalmente eres relajado De pulsaciones bajas En estado tranquilo No te alteras así A la primera de cambio Tiendo a ser un poco soso Pues no lo parece No tiene nada que ver Con el escenario De verdad Pero afortunadamente Tú imagínate que yo fuera así Todos los días Sí En todas partes Agotador Todo el tiempo tratando de hacer reír Hoy he tenido una reunión de De contenidos ¿Qué se llama? De cómicos He estado en una reunión de cómicos Claro Yo igual Hoy me preguntaba La presentadora de ese programa Al que he ido Que si esto de ser cómico Las celebraciones familiares Siempre te piden ser Y digo Yo para mí Todo lo contrario Siempre Y ya no solo En las celebraciones familiares Sino en cualquier tipo De celebración Yo jamás soy El centro de atención Y primero Porque yo creo que ya Cubro con Creces Mis necesidades De exhibicionismo Claro Encima del escenario Y no tengo De los curos Que ninguna más Cuando me bajo Te vi el otro día En Monafuente Macho Y es que Joder Es que estabas tan tranquilamente Hablando Y luego pegas un bote en la mesa Y te pones a cantar Eso es lo que tienes tú Ahí si fui a exhibirme Ahí si fui Bueno señoras y señores Llegamos a las 11 de la noche Oh my god ¿Qué te parece estas horas Que tenías que estar tú descansando? ¿A qué se me ha pasado volando? ¿A qué se ha pasado volando? Eso es que a lo mejor Has estado a gusto Intuimos Muy bien A gusto que sí Fenomenal Fenomenal Pues oye Muchísimas gracias Por estar con nosotros Tendríamos muchas Y muchas más preguntas Pero antes de irte Dinos en toda la parafernalia Que estás metido Para que te vayamos a ver Lo primero El amor es paná Vale El amor es paná Es muy importante Hay una cosa que también Yo hago con bastante Metodicidad O metodología No, no Periodicidad Que es todos los días Con mucho método Vale Es publicar mis fechas En las redes sociales Yo lo tengo por aquí Y en mi página web Entonces Estoy en tu web 7 de octubre El amor es paná A la ría de la primera función Gran teatro Príncipe Pío en Madrid ¿Eh? Una entradita La siguiente que no puedes 13 de octubre ¿Te parece bien? Bien También el amor es paná Pero es que sigue la cosa Sigues Hombre, el monólogo Este no hay que perderlo Cosas de esas 14 de octubre A la 9 de la noche Centro Cultural Villa de Nerja Ahí nos tenemos que ir a Málaga Un poquito más Pero como te gusta a ti Málaga No te digo nada a ti lo de Málaga Vamos El amor es paná El amor es paná Vuelves en 28 de octubre Pero es que tienes aquí ya programado Octubre El amor es paná Noviembre Como bien has dicho Noviembre sigue Noviembre Noviembre Seguimos bajando Diciembre Dejol en Oviedo En Oviedo ¿Cuándo? Dejol en Oviedo 26 y 27 Volveré a Dejol 2 En Oviedo Que pasada Vale Y tienes Fíjate El amor es paná Tienes programado hasta el 21 de enero Ya del Siguiente Lo que pone aquí Teatro principal En Alicante En Alicante Buena memoria también tienes La Vega el 27 Lo he puesto yo Bueno Sí Pero tal vez se te puede olvidar No tengo buena memoria con los números Con los nombres regular Fernando Muy bien Fernando Se parece a mí Pues nada Pues Augusto Encantado de haberte visto Augustísimo he estado yo también Muchísimas gracias Mira vamos a despedir Con un extracto de un monólogo Está usted despedido Sí Está usted despedido Pero en el mejor de los sentidos Muchísimas gracias De verdad Gracias a vosotros Sois personas encantadoras Espero que podáis Gracias a ti Alex Acudir al Teatro Príncipe Pío Pero por varias razones Ya no solo por ver un espectáculo Del que saldréis Diferente al que entrasteis Ajá Mucho más felices Mucho más reídos Que eso No sé si sabéis que alarga la vida Sí, sí Es un espectáculo que también Te da que pensar bien Diviene lo de la pensaterapia Está muy bien Exactamente Sino también porque podréis disfrutar De un espacio único en Madrid Que lleva un año escaso Aquí Una carpa de circo Es un lujo tenerla en esta ciudad Se llama Spiegel Tent Ese tipo de tienda que hay por Europa No hay muchas Creo que hay ocho o diez En toda Europa Que son preciosas Unas luces y un decorado alucinantes Que realmente podéis también sentaros allí Tomar una copita Incluso unos montaditos Creo que tiene Y un brownie Y un brownie no Volvemos al brownie Brownie tiene que ser en privado Dicho lo cual Dicho lo cual Aceptamos esa invitación Perfecta de Alex Hay que ir a verle al teatro No solamente nosotros Sino todos nuestros oyentes Y le dejamos descansar Que ya es hora Sois unas personas encantadoras Lo he dicho ya Sí, pero vuelve a decirlo Que además Siempre nos encanta Que nos regalen los oídos Grábatelo Ponlo en bucle Pues sí Lo ponemos en bucle Gracias Aquí dejamos un extracto también Mientras hacemos otros menesteres Un monologuito De Alex ¿Quién es?